Hola, bienvenidos al sorteo 1684, estamos en Chancel Dorado Noche, y para hoy sábado 30 de abril nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización, encuentre su pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y allí podrá consultar nuestro portafolio, más de 400 servicios como giros, pagos, recaudos, recarga, correspondencia bancaria y mucho más. Este es el número ganador, 7724, el resultado 7724, 7724, número ganador, delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre a su chance legal y jueguele en Paga Todo para Todo.